Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de WTN. Hoy, oramos por nuestro Obispo. Señor Jesucristo, te alabamos. Así como el Padre te envió, tú enviaste a tus apóstoles. Señor Jesucristo, te damos gracias por nuestro Obispo, sucesor de los apóstoles. Dale la gracia, Señor, para enseñar, gobernar y santificar nuestras parroquias y diócesis. Envía al Espíritu Santo para que ilumine su mente, inflame su corazón y fortalezca su voluntad en el cumplimiento de tu santa voluntad. Concédele seguir tu ejemplo. Haz de él un santo. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Dios nuestro, que constituiste madre y reina nuestra a la madre de tu Hijo, concédenos en tu bondad, que apoyados en su intercesión alcancemos la gloria de tus hijos en el reino celestial. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierras de sombras y una luz les brilló. Acresiste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madian. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el Principado y en su nombre, maravilla de Consejero, Dios Guerrero, Padre Perpetuo, Príncipe de la Paz, para dilatar el Principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo realizará. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabados el nombre del Señor. El Señor celebra sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. ¿Quién como el Señor Dios nuestro que se eleva en su trono y se baja para mirar al cielo y la tierra? Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para asentarlos con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! 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 Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. ¡Aleluya! 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 Su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? ¡Pues no conozco a Barón! El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Verbum Domini Hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora María Reina. La primera lectura, usualmente la escuchamos durante el viento, que el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Engrandeciste tu pueblo e hiciste grande su alegría. Esta profecía aplica en especial a las personas que viven en esa región de Galilea, en el Reino del Norte. Su población había sido invadida y había sido llevada en cautiverio. Era una tierra de gran tristeza, pero esta esperanza, Jesús habría de venir de esa área. Nació en el sur, pero se crió en Galilea. Y Él es la luz que da esa gran esperanza a la tierra en tinieblas. Porque al final, Él vino para unir las doce tribus de Israel y formar una Israel nueva, la iglesia. Y María, como reina, quien también vivió ahí, es señal de gran alegría, de luz. Ella es nuestra reina. Ella está en el cielo, reina de toda la creación. Reina de los ángeles. Reina por encima de toda la creación. Y esta es una tradición en Israel, e incluso en las culturas de alrededor, que cuando hay un rey o una persona adinerada que tiene varias esposas, la reina sería la madre del rey. Porque cómo escoger a una de las esposas como reina. Así que en Israel, de hecho, al comienzo, desde la época de Salomón, el hijo de David, de Bechabé, durante esa época, la reina sería una figura de gobierno capaz de interceder por el pueblo. En cierto sentido, incluso por fuera de las presiones políticas o gubernamentales, capaz de interceder ante el rey. Y históricamente vemos que el rey mismo le rendía reverencia y cumplía sus peticiones porque era su madre. Así que vemos aquí en María, esto se cumple de forma preeminente. Aquí en el Evangelio, María recibe palabra de que aquel que concebiría sería grande, llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le daría el trono de David, su padre, y que reinaría sobre la casa de Jacob para siempre, que su reino no tendría fin. Así que Jesús establece un reino. Él es rey. Cuando decimos que Él es levantado en la cruz y llama a todos los hombres hacia sí, ahí en el misterio pascual se inaugura ese reino. Y María se encuentra ahí al pie de la cruz, asintiendo con fe e incluso ofreciendo a su Hijo al Padre Celestial, sometiéndose a la voluntad de Dios. Y cuando en el Magnificat ella dice que el Señor levanta a los caídos, aquí en la Anunciación vemos como ella se proclama a sí misma la esclava del Señor, la humilde sierva del Señor, que sería elevada como reina madre, un papel exaltado en el reino. Y vemos una imagen hermosa de esto en el Apocalipsis 12, la mujer coronada con dos estrellas. Imagen de Israel, pero también imagen de María. Ella es reina de los cielos. Y de forma apropiada acabamos de celebrar la Asunción. Cuando ella es arrebatada al cielo en cuerpo y alma, su cuerpo no sufre corrupción, sino que es asunto al cielo. Es exaltada como reina y lo celebramos hoy. En el consejo de Efeso, ella fue proclamada madre de Dios para el pueblo cristiano. La ha exaltado por encima de toda la creación. Ella es la reina de los ángeles, reina de toda la creación. Esa maternidad comenzó con su asentimiento en la Anunciación y se cumple de manera suprema al pie de la cruz. Y es llevado al reino de la salvación. Es llevado a su reino donde la gracia de Dios desciende sobre nosotros. Y el Vaticano II nos dice que esto dura hasta el cumplimiento de todos los elegidos. Este papel intercesorio que ella tiene. Y eso es lo que celebramos hoy. Al ser reina, esto expresa el poder que ella recibe para cumplir con su misión. El Vaticano dice que esto duraría hasta el cumplimiento de todos los elegidos. Que ella está ahí para interceder por nosotros ante el Rey, para que alcancemos el cielo, para que crezcamos en la gracia, para que permanezcamos en el reino de Dios, perteneciéndole a Cristo. Su estado de reina expresa el poder que le es dado para llevar a cabo su misión. El Papa Benedicto habló de cómo ella fue insertada en la vida divina de Dios. Ella no está lejos de nosotros en el cielo, sino que queda ingresada en la vida divina, donde está presente a través de Dios con todos nosotros. Y su estado glorioso le permite una cercanía con todos nosotros, en donde ella puede interceder por nosotros. Y no solamente en nuestros mejores momentos. Ella va en pos de aquellos que se han descarriado en particular, aquellos que son olvidados, los que son considerados los más detestados, ignorados. Esta dinámica en que Dios en su misericordia levanta a los caídos. Y ella está ahí participando en esta entrega a la voluntad de Dios que ella da en la anunciación, como vemos, que vemos perfeccionado en el pie de la cruz. Se entrega a la voluntad de Dios con su hijo crucificado ante ella. Así que cuando hagamos nuestras consagraciones y recemos nuestros rosarios y le recemos a la Virgen, estamos compartiendo en la oración de confianza de la Virgen. Que incluso cuando toda esperanza parece perdida, Juan Pablo II diría que en su fiat podemos encontrar esa confianza nueva, esa esperanza nueva que no tenemos solos por cuenta propia. estamos unidos en el cuerpo místico de Cristo. Ella es el miembro preeminente de ese cuerpo místico. Podemos compartir en su fe. Esa fe es eclesiástica y en su fe podemos sentir su fortaleza en nuestras devociones y en la historia del cristianismo al exaltarla podemos ver su fortaleza, su esperanza, su fidelidad y su entrega. en su fe y su fortaleza, Confiamos en la fidelidad de María, nos apoyamos en su fortaleza y pedimos su bondadosa intercesión al ofrecer a Dios nuestras oraciones y peticiones. Que la iglesia guíe al pueblo de Dios a la libertad verdadera que solo puede alcanzarse al adherirnos a la voluntad del Padre, roguemos al Señor. Que nuestro Santo Padre disfrute la constante guía y consejo de Dios en sus esfuerzos por el bienestar y crecimiento de la iglesia. Que los líderes del mundo tengan la sabiduría para ver que la vida humana es el tesoro más grande y que elaboren para proteger y engrandecer este don, roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos, los que no tienen hogar, los pobres y los olvidados, que conozcan su dignidad verdadera ante los ojos de Dios, roguemos al Señor. Por aquellos que han muerto, que después de su vida terrenal, alcancen la gloria de la vida eterna, roguemos al Señor. Señor Dios, te damos gracias por darnos a María para ser la estrella brillante que nos guía al puerto de la vida eterna. Al seguirla no tropezaremos, al confiar en su intercesión. Estamos seguros por las oraciones de la Madre de Dios, que alcancemos este santo puerto del cielo y con los santos y ángeles te rindamos alabanza y gracias por toda la eternidad. Te la pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de la Santísima Virgen María y concédenos que nos socorra la bondad de tu Hijo Jesucristo que quiso ofrecerse a ti por nosotros en la cruz como víctima inmaculada, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de Santa María Siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna a Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Steven y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Dino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo su protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordene tu paz en nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo Todopoderoso, dando gracias, te bendigo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendigo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterium fidei. Morte tuam annunciamos domine, et tuam resurrezci onem conviterum, donem plenias. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquíside. Le pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que, cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A nosotros, pecadores y los tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, con el bautista Esteban Matías Bernabé, Ignacio Alejandro, Marcelino Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda Lucía, Inés, Cecilia Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum et cum ipsu et dihini ipsu, estibideo Patria Omnipotenti, enunitate Spiritus Sancti, omnis honno hord et glordria, per omnia saecula saecula hordrum. Amen. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Bendita tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi buen Señor, mi amadísimo Jesús, siento mucho haber herido tu bondadoso corazón con mis pecados, porque tú eres infinitamente bueno y el pecado te ofende. Igual que el amado discípulo, permíteme descansar sobre tu corazón y déjame compartir tu aflicción por las injurias que se cometen contra ti en el sacramento de tu amor. Yo te ofrezco todo mi amor y mi corazón, si es que mi pobre amor puede consolarte. Yo te amo sobre todas las cosas y es mi deseo poseerte dentro de mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón y alimenta mi alma con el pan de vida eterna. Permíteme que mi alma, oh Señor, sienta tu dulzura. Permíteme probar cuán dulce eres tú, oh Señor, que siendo yo atraído por tu amor, nunca pueda yo pecar, corriendo yo detrás de los placeres mundanos. Tú eres el Dios de mi corazón y el Dios que forma parte de mí eternamente. Oh tú, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, quita de mí todo lo que pueda herirme y desagradarte. Dame tu amor y tu gracia, que la dulce llama de tu amor consuma mi alma, que pueda yo morir para el mundo por amor hacia ti, así como tú has muerto en la cruz por amor hacia mí. Amén. 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 le dé la bendición siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y se quede para siempre. Amén. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Prayer for vocations. God, our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.